Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y hoy vamos... ¡Ay mierda, se me rompió la seta! ¡Ay! ¡Joder! Bueno, no son nada, lo que les importa es el tallo. Hoy chicos, os traemos... Toma, una para ti, otra para mí, y otras dos que tenemos aquí. Fuimos a un chino y encontramos esta variedad de setas que se llaman setas cardo. Yo no las había visto nunca, es la primera vez que las veo aquí en España, aunque acabo de leer que son como súper comunes. Y hay receta de carne mechada, que lo he visto en muchos canales, con este tipo de setas. Y hoy lo vamos a probar. Y hoy lo vamos a probar a ver qué tal es la carne mechada de setas. Esta la conseguimos en un supermercado de estos chinos que venden todo chino, tipo, no sé, sopas instantáneas, verduras así típicas para comidas chinas. Todo importado. Todo sí, todo súper así, ultra chino. Nada, a ver, no sé si nos va a llegar con cuatro setas, tenemos cuatro setitas aquí, yo creo que sí, total es un taste test. Vamos a hacer unos taquitos, así con carne mechada, con un poco de cebolla, le podemos poner un poco de poimiento si quieres, y... Queso. Queso. Para que funda y haremos el taquito, así en la sartén. ¿Qué? ¿Con ganas? Tengo hambre, no he combinado, tú tampoco. No, vamos. Chicos, no va a haber ingredientes exactos porque la verdad es que va a ser como una prueba, nunca lo he probado, nunca he hecho receta de esto. Voy a cortarle los cabezones estos que tienen, y lo que realmente nos interesa es el tallo este. Igualmente esto no lo vamos a comer, pero ahora con esto... Bueno, vamos a hacer la carne mechada. Tengo entendido que es así. Yeah. A lo mejor sale súper poquita, ¿eh? Parece tipo pollo como desmenuzado. Claro, pulled pork. No, pero pulled pork no es pollo, es pork, es cerdo. Bueno, da igual, es carne mechada, es lo mismo, básicamente. Lo que pasa es que digo pollo desmenuzado porque en Argentina, tengo entendido, por lo menos en Buenos Aires no se suele comer cerdo desmenuzado, creo, ¿eh? A lo mejor estoy jugando, pero por lo menos pollo desmenuzado sí es como súper normal, así como con mostaza. La verdad es que, chicos, me parece, o sea, tiene incluso como la textura así de carne, tócala. Sí, 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 totalmente. Creo que esta receta nos va a gustar un montón. Sí, tiene toda la pinta. Sí, tiene toda la pinta. Sí, pero mete, pero mete. Mirad, 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 increíble, ¿eh? ¿O no? Sí, sí. Increíble. Yo esto, obviamente, no lo voy a tirar. Quizás te sentona un poco, pero voy a cortar. De una. Muy finito. Se aprovecha bien. Tiene muy buena pinta. Lo que vamos a hacer es cocinarlo a lo último porque ya sabéis que las setas, cuando se cocinan mucho, tienden a reducir. Y no quiero que sea solo cebolla, porque ha reducido mucho. Entonces lo cocinamos luego el tiempo para que reduzca lo menos posible, pero que esté cocinado. Vamos a cortar una cebolla. Chicos, tenemos la cebollita cortada. He puesto una santa en un poco de aceite de oliva y voy a poner la cebolla. Así, desmenuzadita. Lo bueno de hacer la cebolla así es que se va a integrar muy bien con el pulled pork. Porque... Pega súper bien. Sí, la verdad que queda bien así, los dos como con la misma... Con la misma onda. Exactamente. Le voy a poner un poquito de sal rosa del Himalaya de 400 millones de años de antigüedad porque... Porque creo que es la sal que merece esta receta. Y removemos. Nos hemos despertado graciositos hoy, eh. Chicos, le voy a poner un poquito de pimiento también, como dije antes. Me acabo de dar cuenta de que no tengo ajo, así que... Yo le pondría ajo también en este momento mismo. Lo tenéis cuando es el cebolla. Es que me he dado cuenta tarde de que no tenía. Eh, 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 qué buena pinta que tiene esto de pork. Bueno, en este momento voy a poner el pulled pork. Habéis visto que la cebolla está súper bien hecha. En algunas partes está como un poco tostada. Perfecto. Bueno. Buena pinta, eh, bro. Buena pinta. Sí, sí. La verdad que sí. Le voy a poner un chorrito de aceite, de soja. Chicos, le voy a poner un poquito de comino. ¿Por qué no? Un poquito de pimienta. Y mira, esto ya está casi. Voy a bajar el fuego mucho para que no se nos reduzca mal. Mucho. Está muy al mini. Le voy a poner un poquito de tomate. Un par de gotitas. Y ya estaría, ¿verdad? Esto. Le voy a poner al queso, que derrita un poco. Y ya está. Y ahora, por último, pero no menos importante, creo que de hecho es lo más importante. El queso. Hay un montón de queso, ¿verdad? Sí. No hay que arruinarlo. Mezclamos. Cierto, chicos. El queso. Sí, últimamente estamos comiendo ese siempre. El vegan feel. Es barato, lo tenemos cerca de casa. Está riquísimo. Está en el Gaddys y está también en el Lidl. Igual. Bueno, es la que tiene. Bueno, vamos a dejar de cocinar, que se funda el queso y ahora os enseñamos. Bueno, le voy a poner un puñadito de perejil también. No le pongas mucho. Tenemos seis tortillas aquí, chicos. Vamos a cocinarlas. Yo las voy a tostar un poco. Bueno, esta es para Lua porque yo las suelo tostar con un poquito de aceite. Bueno, ya tenemos las tortillas de Lua, las de arriba, y las mías son estas. Que tienen como un colorcito mejor porque les he puesto una gotita de aceite y se quedan uno de este colorcito. Y por aquí tenemos las tres al show. Mamma mía, ¿eh? Vamos a llenar el primer taquito. Vamos a cocinar una pinta. No tenemos guacamole. Y me habría encantado ponerle, tío. La próxima. Toma, qué presentación, ¿eh? Dios mío. Chicos, bueno, aquí tenemos los tacos. O sea, miren, miren, miren. Mira, mira. Mira. Bueno, cogemos. Es que no me acuerdo cuál es el que estaban. Creo que los finitos eran los tuyos. Tiene buena tienda. Hermano, está buenísimo. Increíble. Riquísimo. Increíble. Está muy rico el rollo de la seta. Como que no se ha cocinado muy mucho. Y tiene como ese gustito así como tierno. No se siente como cuando cocinamos siempre las setas. Que quedan como mucho más como gombosas y blanditas. Totalmente. Estas quedan como por fuera. Quedan un poquito aún como crunchy. No crunchy, pero como más como sólidas por fuera. Sí. Y está buenísimo porque le da como un toque más a carne, obviamente. Por si se preguntan, porque seguramente llegué gente rándome al video. ¿Por qué somos veganos e invitamos o buscamos invitar sabores o texturas a los animales? Porque sencillamente el problema no es comer carne. El problema es que mueren animales. Entonces sí podés comer lo mismo que comes. El mismo tipo de comida con el mismo sabor y textura que un animal. Pero sin que el animal muera. ¿Qué te parece? Literalmente está orgásmico. Orgásmico. O sea, tiene un sabor. Por Dios. ¿Hay más? No. ¡Ay, no hay más! No. ¡Qué mierda! ¿Cómo es el marante? Vamos a comprar más setas. Valen baratas, la verdad. Pero valieron baratas las cuatro setas. Creo que un euro cincuenta o algo así. O sea, está bien de precio. Lo que pasa es que si compráis setas de esas, os recomiendo que compréis más de cuatro. Porque nos ha llegado para tres tacos cada uno. Con tres tacos, nos cagamos de menos dos. Solimos comer bastante. La última vez que viven en familia me lo decían. Nosotros comimos mucho para lo que normalmente comías. Creo que tiene, está con un cocinero. Pero que estoy bien, estoy super bien. De salud y todo, que es super bien. Bueno, ahora os vamos a dejar, vamos a disfrutar estos dos taquitos que nos quedan. Y si les gustó el video de hoy, chicos, no se olviden de dejarnos un like, me gusta, marito arriba y suscribirse al canal. Que subimos video nuevo todos los martes y viernes. Por cierto, chicos, avisar de que mañana, sí, mañana, nos vamos a Madrid y vamos a grabar un que comemos un día vegano en Madrid. ¿En Madrid? No sé qué día lo subiremos. A lo mejor este viernes no subimos video. No, pero a lo mejor lo subimos el domingo, por ejemplo. O el lunes, a más tardar. Si podemos subir el domingo lo subiremos. Y no, esperemos que os haya gustado. Os mandamos un beso enorme, chicos. Síganos en Instagram, no se olviden de seguirnos en Instagram. No se olviden de seguirnos en Instagram.